Vamos a conocer a los protagonistas de una historia que muy pronto va a conquistar sus pantallas y es que por las celebraciones del Bicentenario Latina está rodando la serie titulada Los Otros Libertadores, inspirada en la participación de los principales próceres de nuestra historia como José Olaya, María Parado de Bellido y por supuesto a Micaela Bastidas y Tupac Amaru II. Un verdadero viaje en el tiempo y en nuestra historia cuyos detalles nos trae en exclusiva Ana Paula Navarro. Una nueva producción de Latina promete conquistarlo. Soy José Gabriel Condorcanki, Tupac Amaru II. Los Otros Libertadores, la serie de ficción que pronto usted verá en pantalla. Ya inició su rodaje. Fuerza, pasión, futuro, lucha por la libertad. Un elenco de lujo fue convocado. Reinaldo Arenas, Paul Gastelo, José Luis Ruiz, Cristian Esquivel, Francesca Vargas y Carlos Victoria son algunos de los actores llamados. Yo soy Gregorio Murillo, es el abogado de Micaela Bastidas. Bueno, soy Mateo Kumacagua. Mateo Kumacagua tiene mucho que ver con la captura de Tupac Amaru. Soy José Gabriel Condorcanki, Tupac Amaru II. Quiero invitar a todos mis hermanos, a todo mi pueblo, a que vean la serie Los Otros Libertadores por Latina. Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Mateo Kumacagua, José Olaya, Mariano Melgar y María Parado de Bellido son algunos de los personajes cuya vida podremos conocer con detalle en esta ficción y como nunca los habíamos visto. Esto, como le digo, es un regalo para el país, es una memoria audiovisual. Nadie ha visto, más allá de los libros y de las viñetas, cómo se descuartizó a Tupac Amaru II. Vamos a verlo en televisión. Nadie ha visto cómo nadó en verdad José Olaya en la Bahía de Lima. Vamos a verlo. No hemos visto las hazañas de María Parado de Bellido. No hemos visto todo el trabajo que hizo Mateo Kumacagua. Lo vamos a ver. Escenarios y vestuarios elegidos rigurosamente nos llevarán en un viaje en el tiempo, 200 años atrás. Una memoria audiovisual en el año de nuestro vicentenario. Causate un tawantinsuyo. No se olviden que aquí en esta parte del continente se desarrolla una gran cultura. Revalorar nuestra cultura y sobre todo recuperar nuestra identidad perdida es importante. Soy Micaela Bastidas. No solo fue un apoyo ni una mano derecha, sino que fue parte activa de esa revolución. Realmente, ¿qué hay detrás de la historia desde el punto de vista humano? ¡Acción! Esta semana se iniciaron las grabaciones de los otros libertadores. Serán ocho capítulos sobre la vida de estos próceres. Las primeras escenas filmadas tienen como protagonista a Tupac Amaru. Si quieren seguir viviendo, bajen las armas. Si escuchan las órdenes del sargento, padecerán lo mismo que su compañero se ensangarará. Allí encontramos al maestro Reinaldo Arenas, nuestro eterno José Gabriel Cóndor. Los invitamos a ver esta miniserie, Los Otros Libertadores a través de Latina, muy pronto, con motivo del Bicentenario. No se olviden, Los Otros Libertadores. Su actuación magistral como Tupac Amaru II en la película de Federico García, estrenada en 1984, quedó impregnada en la memoria de los peruanos. Hoy no es ese el papel que interpretará, pero sí estará ligado a él. Soy el tío de Tupac Amaru, Francisco, que es prácticamente el que lo alienta a seguir con la lucha, darle fuerza, valor y coraje, porque se encuentra enfroscado en esta gran revolución. Los peruanos lo identificamos mucho a usted con el personaje de Tupac Amaru, ahora le toca cambiar de personaje. Bueno, claro, ya no estamos para la, digamos, en edad para ser este personaje, pero siempre me parece importante que el hacer este tipo de seres es un poco revalorar e incentivar en la gente joven el amor por nuestra cultura y nuestro pasado. Esta vez, Tupac Amaru II será interpretado por Cristian Esquivel. Soy José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II. Es un regalo, es un privilegio. Yo diría, esperar que el espíritu de Tupac Amaru entre en el mío y poder parecerme algo a él y poder transmitir todo lo que este hombre, este ser de luz, hizo por su pueblo. ¡Bajen las armas! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Estamos contando una historia trágica, cruel, ¿no? Si nos transportáramos a la época y pudiéramos ver desde fuera, sería eso sanguinario, ¿no? Un genocidio, literalmente. Hay libros importantes que registran que los hechos cometidos fueron... se me escarapela el cuerpo hasta de pensarlo, ¿no? Cristian Esquivel, otro valor de la actuación nacional, asume ahora el reto de tomar la posta de Reinaldo. Verlo aquí, él es el que representó, el que nos representaba a nivel incaico, digamos, con su imagen, su figura. Y ahora, pues yo estoy asumiendo ese gran reto, para mí es un orgullo, es un orgullo, es un privilegio. Son momentos que son, yo los digo, como momentos históricos que van a quedar marcados para mí como actor, como ser humano y para lo que va a quedar al final, ¿no? Que es esta gran serie. Yo creo que lo más que nunca necesitamos de reconocer que en esta parte del continente se desarrolla una gran civilización que fue ejemplo para mucha gente de Europa, ¿no? Pero Tupac Amaru no estará solo. Soy Francesca Vargas e interpreto a Micaela Bastidas, como nunca la habían visto. Sí. ¿Sí? Sí. Francesca, te interrumpimos unos minutos antes de que ya entres a caracterizarte. Hola, hola. Sí, sí, justo estoy a punto de transformarme en Micaela Bastidas. Estoy súper emocionada porque además el cambio es genial y toda la ropa de época me parece espectacular. Así que en un ratito ya van a ver a Micaela Bastidas. El maquillaje y vestuario trabajado cuidadosamente convierten a Francesca Vargas en la aguerrida Micaela Bastidas. Ahora estamos viendo a Micaela Bastidas. Bueno, definitivamente Micaela no está pasando por un buen momento ahora. Tuvimos un trabajo de investigación y descubrimos que Micaela era mucho, muy atrevida, era mucho más sangriente incluso que el mismo Tupac. Era la que estaba allí detrás de Tupac para que todo esto se diera. Entonces no solo fue alguien que estuvo apoyando o siendo la mano derecha, sino que también fue alguien que participó muy activamente, que hacía las estrategias de guerra. Para Francesca, interpretar a Micaela Bastidas ha sido un sueño hecho realidad. Y bueno, ya había chequeado a Micaela desde chica, en verdad, desde que soy niña. Y ya como actriz, viendo mis posibilidades, era alguien a quien me soñaba con interpretar. Las escenas de batalla serán de las más impresionantes. La serie dejará ver también encarcelamientos y la vida cotidiana de estos personajes. Una serie de elementos que nos represente a nosotros como peruanos, que nos represente a nuestra cultura, se va a ver reflejada en las locaciones, en el talento. Estamos rescatando talento que teníamos olvidado en una trayectoria, digamos, de los últimos 15, 20 años. Más de tres meses le tomó al equipo escoger las locaciones ideales y el vestuario viene alquilado y adecuado de la serie colombiana La Pola. Al talento nacional se le suma, además, la experiencia del extranjero. Hola, soy Agustín Restrepo, director de la serie Los Otros Libertadores y no se la pueden perder por latina. Agustín Restrepo es el director de esta serie y viene de trabajar en producciones de Fox Studios y Sony Pictures. Los Otros Libertadores es una serie con los formatos internacionales de producción que Latina quiere entregarle a su público. Es un homenaje al Perú y a la independencia de Perú. A partir de otras experiencias que he tenido en anteriores compañías como Sony, Fox, Telemundo, creo que podemos aportar a Latina un producto de una calidad de lo que ellos están buscando. Lo acompaña Andrés Santamaría, productor general con 25 años de experiencia y que tuvo a su cargo la producción de novelas como Pasión de Gavilanes y El Zorro. Los Otros Libertadores es una serie inspirada en estos grandes héroes con sus familias, con su vida cotidiana a la libertad del Perú. La serie traerá de vuelta a las pantallas a actores de larga trayectoria. Volgastelo, que a inicios de la pandemia enfermó gravemente de COVID-19, se suma al elenco. Él será Gregorio Murillo, el abogado de Micaela Bastidas. Quizá esta serie sirva también para hacer nuevamente y subrayar que tenemos mucho de cultura que conocer. Acá estamos ahora en el Real Felipe, por ejemplo, grabado en Alameda Los Descalzos y se está grabando en muchos monumentos históricos que pertenecen a la época. Compartirá escena también con José Luis Ruiz, quien encarnará a Mateo Pumacagua. Estoy impresionado de encontrarme no solamente con actores muy buenos, sino técnicos, como bien lo menciona él, gente muy capaz. Y que pues creo que va a dar mucho que hablar y esperemos que el Perú se convierta en un país donde realmente se hagan estas producciones. No hay que amiglanarnos con nada. Estamos seguros de que vamos a vencer a este virus. Muy importante en carrera dentro de la televisión. Siempre me han gustado los personajes fuertes. Él estaba al mando del virreinato cuando mataron a Tupacamaru y se dice que a su regreso a Lima fue envenenado aquí. La idea que surgió hace dos años está cada vez más cerca de llegar a usted. Lo que se nos ocurrió fue pensar que no debíamos volver a hacerle un homenaje a los libertadores ya conocidos y tradicionales. Dijimos quiénes son los verdaderos peruanos, los peruanos, los nacionales, los héroes que aportaron a que toda esta campaña libertadora fuera una realidad. En definitiva, un homenaje por todo lo alto a la historia de nuestro país y la vida de peruanos que murieron por él. Entonces es construir una memoria audiovisual que no solamente va a estar en la pantalla de Latina Televisión, va a estar en las bibliotecas, ojalá en todas las escuelas y universidades del país para que todo el mundo pueda tenerlo. Ese es nuestro propósito. Los Otros Libertadores se alista para sorprenderlo y celebrar así nuestro Bicentenario. No se pierdan esta superproducción. Los Otros Libertadores por Latina. Los invito a que no se pierdan Los Otros Libertadores. Muy pronto, con motivo del Bicentenario, no se olviden Los Otros Libertadores. Una apuesta importantísima la de Latina que nos invita a celebrar nuestro Bicentenario, revalorando lo nuestro, conociendo nuestra historia para hacer un mejor Perú, un mejor Perú. Vamos a la pausa.